El Archivo General de la Nación hizo la exposición de varios documentos y libros históricos del municipio de Zipaquirá. Explicaron también la trascendencia de estos a nivel nacional. Ante todo, dejar en clave la gran importancia que las instituciones nacionales se acerquen a los municipios y mayor a los colegios. Es bueno apreciar que los estudiantes realmente se sienten estimulados hacia el conocimiento de los textos como evidencia histórica y casi como un nuevo campo de investigación para ellos. Bueno, detrás de cámaras pudimos apreciar que los estudiantes participaron activamente de este taller que se estaba presentando hoy del conocimiento sobre la historia, sobre el patrimonio que a todos nos confiere. ¿Cómo se siente usted como profesor de estos alumnos? No, orgulloso. Afortunadamente nuestros alumnos son muy avios de conocimiento, tienen un comportamiento adecuado y están muy prestos, muy abiertos a recibir todo este tipo de informaciones y participar. Bueno, cabe resaltar que se están realizando algunos talleres. ¿En qué talleres participaron estos estudiantes y el profesor? Estuvimos hasta el momento participando en talleres de identificación de documentos a través de juegos lúdicos. En este momento nos desplazamos hacia la estación del tren donde hay una exposición de documentación original y allí nos dirigimos en este momento. Bueno, ¿cómo se siente usted como profesor al ver estos libros tan antiguos y esta exposición tan antigua de la que se está realizando hoy en el municipio de Zipaquirá? Primero que todo como artista visual, supremamente atraído. Son especiales, su elaboración, su técnica, su caligrafía, la parte de cartografía, colores y demás. Como artista visual, obviamente, supremamente estimulado. Y como docente, he notado el interés de los alumnos, entonces, más que perfecto. Bueno, ¿cómo se le está influenciando a los jóvenes a que participen en todas estas actividades culturales que se están desarrollando acá, no solo en la biblioteca, sino a nivel municipal? Ante todo, hacer certera la información. Hay demasiados eventos institucionales y privados en el municipio que en cierto momento no están llegando de una forma muy ágil y certera a la población. Y creo que la mejor forma es a través de las instituciones. De parte de la institución y de nuestra rectoría estamos prestos a participar en todo tipo de estas actividades porque en sí es la mejor forma de hacer cultura y la mejor forma de hacer apropiación del municipio. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Pues a mí me parece que este es un evento que hace falta y que hacía falta para toda la nación, no solamente para Zipaquirá. Sin embargo, para nosotros también es de suma importancia en el tema de que muchas de las investigaciones que se están desarrollando desde la universidad para el empoderamiento y el sentido de pertenencia con la región, pues tiene fundamento también en ese reconocimiento de ese valor histórico que hay en la documentación del territorio. Varias investigaciones que nosotros desarrollamos en este momento, especialmente con lo que tiene que ver con la historia de la sal, lo que tiene que ver con la vocación turística y económica de la región, pues tiene que ver con esa revisión documental. Y nuestros estudiantes están como metidos en el tema. Esta es la oportunidad, digamos así, para empalmar con las instituciones del Estado, con el Archivo Nacional y poder hacer uso de esos recursos que tanto necesitamos para que nuestras investigaciones y los procesos que se desarrollen, pues lleven un feliz término. Bueno, usted como profesor de la Universidad Minuto de Dios y como coordinador, ¿cómo se están vinculando a estas actividades en el municipio de Zipaquirá? Bueno, nosotros primero que todo a través de los proyectos de investigación y los proyectos de responsabilidad social, tengamos en cuenta que responsabilidad social no es únicamente ir a hacer acciones colectivas en un lugar, sino también tiene que ver con el sentido de apropiación del territorio, como lo mencioné hace un momento. Desde ese sentido y desde ese punto de vista es que se hace el llamado a los estudiantes, a la comunidad en general, para que reconstruyan su memoria histórica. Varios proyectos que desarrollamos también dentro de las prácticas tienen que ver con la identificación y la reconstrucción de esas historias de vida de nuestras personas de Zipaquireñas. Los abuelos tienen muchas cosas que contar y muchas cosas que darnos a nosotros. A través de un proyecto que se denomina Fortalecimiento de Proyectos de Vida, se hace esa reconstrucción histórica y muchos documentos pueden salir de ahí. La vinculación, digamoslo así, la tenemos desde ese punto de vista de investigación y responsabilidad social. Hoy también tuvimos la oportunidad de hablar con las personas encargadas del Archivo Nacional, precisamente para poder empezar a articular las actividades del semillero, especialmente, como comentaba hace un momento, en el proyecto de investigación, para que así mismo puedan hacer uso de esos documentos y podamos empezar a entregar un producto mucho más sólido a la comunidad. Aparte de esto, pues, educar con veracidad. Usted, como educador de una universidad, ¿cómo se siente al ver estos archivos tan antiguos y que aún representan una historia a nivel nacional acá en Zipaquirán? Bien, pues, me siento, digamoslo así, como con un llamado y con un sentido de responsabilidad tremendo, porque eso significa empezar a hacer gestión para que todo el proceso, el proceso que se haga de investigación, el proceso que se lleve a cabo y que se entregue a las comunidades, pues, tenga el peso que debe tener. Los documentos son la línea para que se tenga esa veracidad y esa luz de la verdad con respecto a lo que es nuestra historia. Sí, hemos venido a Zipaquirá para traer un poco de historia. El Archivo General de la Nación conserva una importante cantidad de documentos que hoy nos interesa a toda la nación. En este caso hemos escogido a Zipaquirá y hemos traído en versión facsimilar una serie de documentos referidos a Zipaquirá, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, con la intención de que los zipaquiráneos vean que tienen historia. Infortunadamente ya se ha perdido la documentación antigua que llegó a generarse en la ciudad, pero es importante que la gente sepa que en Bogotá y en otros archivos hay información de su ciudad. Entonces hicimos una pequeña muestra de documentos, la tenemos expuesta en la estación del tren y hemos hecho unos talleres, sobre todo con muchachos de Colegio de Educación Básica, para involucrarlos en el tema de Archivo, para hacerles entender que el patrimonio documental está disperso, que las mismas familias tienen patrimonio documental, que el patrimonio que han heredado de sus antepasados es importante, no solamente para esa familia, sino para la ciudad. Entonces lo que pretendemos es identificar ese patrimonio que está disperso y tratar de ofrecer ayuda técnica a las personas que lo tienen, para que lo dispongan de la mejor manera y se conserve, pero que a su vez nos dejen a todos recrearnos con ese patrimonio, que podamos digitalizar las fotografías, que podamos digitalizar documentos si no nos los quieren entregar en donación, pues igual los pueden conservar, pero que nos permitan a todos, a los zipaquireños y a los colombianos, disfrutar de esa información testimonial que guardan esos documentos. Muy importante lo que usted acaba de resaltar al principio, son libros de décadas de antigüedad, de varios años, que aún se conservan acá en el Archivo General de la Nación. ¿Cómo se hizo la gestión para poderlos exponer aquí en el municipio de Zipaquirá y cómo se está recuperando ese patrimonio nacional? Sí, la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía ha sido muy gentil y nos colaboró en toda la logística para llevar a cabo esta jornada. Entonces, tenemos pensado además de esas actividades lúdicas y de talleres el día de hoy, los dos próximos días, jueves y viernes, vamos a visitar por lo menos 10 entidades, empresas e instituciones con ese propósito de identificar el patrimonio, de ofrecer soluciones y ayudas técnicas y de interactuar con las personas de tal forma que podamos tener información que nos lleve a esos documentos que están dispersos. El Archivo General de la Nación, por supuesto, tiene una técnica incorporada en los procesos archivísticos, tenemos un laboratorio de restauración, tenemos una sala de investigación, tenemos depósitos que se mantienen controlados en condiciones de temperatura y humedad, si un documento tiene algún tipo de afección se interviene en el laboratorio, es decir, tenemos implementada esa técnica de tal forma que le garantizamos al país la conservación del patrimonio. Por supuesto que el universo archivístico es tan inmensamente grande que en las regiones vemos todavía documentos tirados en el piso, los roedores pasan por encima. Esos casos todavía se dan, pero estamos tratando de alguna manera con la normativa que ha expedido el archivo que las administraciones contemplen en su presupuesto la conservación y disposición de los documentos. Ya de hecho hay disposiciones recientes que obligan a que los departamentos tengan archivos generales, en donde albergarían los archivos centrales de la administración y los archivos históricos. Entonces, poco a poco hemos venido tratando de implementar medidas que permitan este tipo de conservación. Muy importante también cabe resaltar que estamos en una nueva era donde todo es digital, donde todo es sistemático y poder rescatar estos libros tan antiguos, cabe también resaltar hacer un llamado a los jóvenes y a las personas adultas para que hagamos memoria y tratemos de recuperar esa historia tan perdida que está prácticamente en el olvido, hacer ese llamado a toda la población zipaquireña y a la población nacional para que recuperemos ese patrimonio nacional. Cierto, cierto. Y ya que usted toca ese tema de las nuevas tecnologías, también debemos decir que la información hoy, gracias a los medios tecnológicos, se inscribe en soportes muy vulnerables. El hecho de tener información en un CD, en un DVD, en una película, pues eso genera riesgos porque la información corre el peligro de ser destruida, la información en el CD se desvanece con el tiempo, pero los archivos tienen ese reto en el mundo de garantizar esa conservación y esa migración de la información a los soportes que ofrezca la nueva tecnología. Nosotros estamos involucrados en el asunto y estamos trabajando arduamente en ello para disponer de normas que permitan el manejo de esa información electrónica de las nuevas tecnologías, porque ese es el problema que tienen hoy los archivos en el mundo.